Aquí desde los exteriores de la Esperanza Carrillo de Pechera, número 243. Vamos a entrevistar a la defensa del profesor Pablo Machado. En este sentido, este transcurso del tiempo está evidenciando a través de los elementos de convicción y las pruebas que se van recabando dentro de la inversión preliminar instaurada contra mi patrocinado que responde al nombre de Pablo Martín Machado Ayanca. Pruebas, evidencias de interés jurídico a favor de la situación jurídica. El Laboratorio Central de la Policía Nacional es una entidad competente. Es un laboratorio científico que ha arrojado resultado negativo. En primer lugar, para el hisopado anorrectal que le hicieron a la menor agraviada, ha salido negativo para los elementos de presencia de espermatozoides, incluso lo que significa la sangre. Segundo, la muestra que se dio la prenda íntima de la menor, el resultado también fue negativo para evidencias de interés criminalístico, como puede ser presencia de semen y sangre. No existe ni sangre, ni semen, ni espermatozoides. Ahora bien, la tercera muestra es el papel higiénico que la abuela de la menor supuestamente le limpió la parte trasera de la menor, vale decir el anito, y también el Laboratorio Central se ha pronunciado al respecto que no existe esa evidencia de interés criminalístico, no existe, señores periodistas, la presencia de sangre, no existe la sangre, no existe el hematozoides y no existe el vello pubiano. En consecuencia, hasta este momento histórico y gracias a una estrategia de defensa sostenida, estamos demostrando a la luz de los hechos y como contrapartida a la presión mediática de periodistas amarillos a nivel nacional, que aquí se está imponiendo la verdad histórica, que no hay ninguna situación que conspire en contra de mi patrocinado. Ahora estamos en la parte externa de la escuela, se va a llevar a cabo bajo mandato de la Fiscalía que está a cargo de la investigación, el doctor Montes, la inspección fiscal, que es solamente un recabo objetivo del teatro de los supuestos hechos. Vamos a proceder, porque en este momento me está llamando el fiscal para yo participar como operador jurídico en defensa de Machado Guayanca. Muchas gracias. Brevemente, brevemente, ¿cómo se entiende entonces que inicialmente salió un resultado positivo del médico? Bueno, nosotros hemos cuestionado la validez del certificado médico, porque ese certificado médico no cumple con los patrones, no cumple con las puntas metodológicas, no cumple con el protocolo. Yo me he enterado a posteriori que este médico nunca ha tenido casos sobre exámenes de integridad sexual. En consecuencia, ha dado un dictamen que estamos cuestionando y en realidad vamos a someterlo a dos expertos en medicina legal y más adelante se va a llevar a cabo el famoso debate pericial médico forense. Así es, estamos avanzando en esa línea, pero estamos cuestionando no solamente lo que significa el certificado médico, sino también lo que significa el acta de la Cámara GESEL, donde no participó la defensa de Machado Guayanca. Y los protocolos internacionales establecen en forma clara, fehaciente y apodítica que en una decisión de Cámara GESEL tiene que estar presente el abogado defensor. Es una omisión insalvable y es una causal de nulidad también de carácter insalvable. En esos momentos, precisamente la parte legal de la defensa del profesor Pablo Machado Guayanca ya se encuentra en los exteriores de la institución educativa 243 Esperanza Carrillo y Pesquera conjuntamente con el fiscal Efraín Montes y también los representantes legales ya han dejado a las escuelas para precisamente realizar algunas diligencias de orden en este plantel educativo, donde supuestamente habrían ocurrido los hechos. Sin embargo, ante este último informe de la policía criminalística, ha determinado que no habría existido o no habrían presentado muestras de sangre o restos de sangre ni de semen en las prendas de la menor.